¡Gusten y vean que bueno es el Señor! ¡Gusten y vean que bueno es el Señor! Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloria en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. ¡Gusten y vean que bueno es el Señor! ¡Gusten y vean que bueno es el Señor! Teman al Señor todos sus santos, porque nada faltará a los que lo temen. Los hijos se empobrecen y sufren hambre, pero los que buscan al Señor no carecen de nada. ¡Gusten y vean que bueno es el Señor! ¡Gusten y vean que bueno es el Señor! Vengan hijos, escuchen. Voy a enseñarles el temor del Señor. ¿Quién es el hombre que ama la vida y desea gozar de días felices? ¡Gusten y vean que bueno es el Señor! ¡Gusten y vean que bueno es el Señor! Guarda tu lengua del mal y tus labios de palabras mentirosas. Apártate del mal y practica el bien. Busca la paz y sigue detrás de ella. ¡Gusten y vean que bueno es el Señor! ¡Gusten y vean que bueno es el Señor! ¡Gusten y vean que bueno es el Señor! ¡Gusten y vean que bueno es el Señor!